Muy buenas a todos chavales, aquí estoy, afeitadito y todo, para este nuevo capítulo de FIAR Y la verdad es que no tengo muchas ganas de grabarlo porque recuerdo que este capítulo tenía muchos sustos O eso recuerdo, tampoco me hagan mucho caso porque lo jugué hace ya un chorro de años Creo que este juego salió hace 4 años fácil Y nada, vamos a ver que nos trae este capítulo aquí en la escuela elemental, en la escuela de primaria Wade No me dan ninguna buena espina, pero bueno, todas estas cosas que son de colegio, joder Bueno, vamos a... Vamos allá, si no queda otra, Dios No quiero entrar aquí dentro La luz, eso, la luz Venga, me vas a decir, no podemos entrar Ay, que lista Hay veces que las voces se escuchan de puta madre y otras que no se escuchan a mierda, ridículo A ver, ¿por aquí se puede entrar? Mira, sí, justo en candado No quiero entrar por ahí, tío Me da muy mal rollo todo Mira, tío, mira, tío Ey, la pava hasta viene o no viene ¿Me está vacilando o qué? Un documento que no quiero ni ver Ah, venga Uf, espera, es que estoy viendo que la niña me va a salir en toda la puta Uy, no Uf, tío, puede dar más mal rollo ¿En serio? Ve tú delante Ve tú delante Venga Ahí, ahí, tú delante Sigue, sigue Aunque sea de espaldas, me da igual tú Tío de puta Casi que me asusta más tenerte delante que tenerte detrás Y la tía que va conmigo no los ve ¿En serio? Porque a mí se me están poniendo los vellos de punta, chaval No, está muy claro si el daño es por la explosión o un apagafuegos Supongo que los dos No, ahí no entro, que ahí es donde está el fantasma Madre mía, cómo estoy, tío Nervios for the... Uy, tío, no empecemos No empecemos Y encima me empieza a picar la nariz, no me jodas Chaval, mira, tío, un pavo y muerto Ay, qué ha pasado Si tú lo dices, yo no me veo En el buen camino Uy, tío, mira esas luces, chaval Yo no quería ir Pero es que tampoco quería ir aquí No, bueno, como es un documento solo ¡Qué susto, puta! ¿Cómo te me pones por todo el medio, zorra? ¿Por qué me voy a caer, joder? Uf, tío Qué mal rollo, tío Deja de picarme ya la nariz Me cago en Dios Que como me salga Me esté rascando ya la nariz Me da un jamacugo aquí mismo ¡Ay, ay, 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 ay! Ten cuidado, dice Pero si tú ni siquiera la has visto, sos puta Ay, ay, ay Ay, 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 tío Qué mal rollo ¿Y la tía no ve nada, en serio? O sea, por los poderes sensoriales del pavo este o algo Ay, 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 ay Ay, tío Mira, hay gente ahí Dios, qué mal rollo Qué mal rollo Tengo los pelos de punta, lo juro Tengo los pelos muy de punta Ay Dios Santo ¿Por qué coño estoy solo? ¿Dónde está la tía? No puedo pasar, joder, o qué Mierda de control, colega Estoy muy nervioso, lo juro Estoy Que se me va a salir el puto corazón por la boca Ay, no Suena oscuro No, y la puta nariz picando Ahí está saliendo un piano o algo Y eso Mira, está tocando la canción de alma, el cabrón La de las máquinas de la máquina Muere, cabronazo, muere Ah, que de eso que invoca Ay, por Dios, que no veo nada, tío Sí, es de ese hijo de puta Como el del maletín aquel Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, de hecho, es el del maletín, ¿no? No, pero este no llega al maletín Muere, hijo de puta, muere Vale, creo que ya me lo he cargado, ¿no? Sí, eso parece Tío, qué mal rollo llevo encima, chaval Qué mal rollo llevo encima, chaval Me estoy cagando entero, ¿sabes? ¿Por aquí? Sí, por aquí, exacto Que ya pasa yo por ahí Que seguro que me sale la niña La primera de cambio, ¿sabes? Lo peor es que se ve que tengo que pasar por ahí, tío Fua No hay ninguna puerta por aquí Ni nada, no, no Tío, no quiero hacer esto Es que me va a salir ahí Es que lo estoy viendo Me va a salir algo, lo que sea Pero me va a salir Ay, 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 ay En una de esas me tiene que salir algo Vamos, me juego la puta vida Que me tiene que salir Uf, tío, estoy muy cagado Estoy muy, muy cagado Igual vosotros estaréis pensando Pues tampoco es para tanto Pero, claro, es que yo estoy jugando Los cabrones Mira, 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 tío No No Ay, 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 ay No sé, el fantasma Ay, 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 que estoy cabrón Mi gato encima cabrón Haciendo ambientes Ay, qué cojones Ay, la linterna Ay, la linterna, no te apagues Dios, en serio Me está recorriendo un puto frío todo el cuerpo Ay, ay, ay Hay un fantasma ahí dentro Me está recorriendo todo el cuerpo Tío, un frío que te mueres Ay, 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 ¿qué pasa? Riu, ni se te ocurre acercarte ahora Porque te mete un revés Va, venga, no te metas en la cámara Tira para allá Ay, la linterna que se apaga Ay, 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 ay Hijo de aquí, hijo de puta Hijo de aquí Tuquito de medio gato, cabrón Ay, 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 hay algo ahí al fondo Dios La luz, tío Que no funciona Puta linterna Ay, hay que había ahí dentro Dios, este sitio es una puta mierda Dios, 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 Dios Y los de aquí, cabrones Ay, yo quiero correr Quiero irme de aquí ¡Ah, puta! Dios, quiero irme de aquí ya mismo Quiero irme de aquí ya mismo Quiero irme de aquí ya mismo Quiero irme de aquí Quiero irme de aquí Quiero irme de aquí Quiero irme de aquí ¡Ah, Dios! Quiero irme de aquí Quiero irme de aquí Quiero irme de aquí Quiero irme de aquí Solo tú sabes hacer que mi pene se convierta en vaginia cabrona Oh, ay Dios, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Dios Ay, ay, el alma El alma, el alma ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ahí va Dios! Dios, Dios, Dios Dios, Dios Hoy va, joder ¿Se ha puesto en plan buenorra o qué? Dios, qué mal rollo, chaval ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío, que acabe este capítulo ya, por favor Si, lo que me faltaba es que fueran saliendo más cositas por ahí Dios Dios Ya tengo mi linterna, gracias a Dios No, encima es que es de día, fuera, chaval Si llega a ser de noche Dios, chaval, nada más que llevo 10 minutos y ya estoy que no puedo ni con mi alma, os lo juro Bueno, bueno, enemigos ya aquí Pues con vosotros voy a descargarme, cabrones Qué puto susto, chaval Y encima la puta la niña saliendo cada dos por tres, tío Dios santo, tío Tengo las manos que me sudan, pero vamos Me sudan como no me han sudado la puta vida, tío Y eso que hoy no hace mucho calor Dios, tenía que estar despoyando a mi costa en este capítulo Pero, pero bien, ¿sabes? Esto, esto es lo que se llama Joderte la vida después de dos capítulos de acción, ¿sabes? En plan de, ¿qué? ¿Llevas dos capítulos sin tener susto? Pues toma, ¿qué susto? Toma los tazos, hijo de puta Dios No me apagueis la linterna que me pongo de mala hostia, anda ¿Y este es panado? ¿Qué? Iba a ir pa'lante y ni me ve Lanzacohetes, eso significa que vamos a tener que usarlo, creo yo Así que vamos a quitarnos el... Vamos a quitarnos la escopeta Que realmente la escopeta ni la uso, en serio Ya me saldrá otra escopeta por ahí, me imagino Pero si nos pueden lanzar este es porque seguramente la vamos a usar Voy a poner... No, esta no, que tengo pocas balas Bueno, esta tengo todo en menos todavía, pues sí Me voy a dejar con esta Dale, ¿y ahora qué? ¿Que tengo que subir por aquí y quemarme o...? No, 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 tío, que me sigo quemando ¿Qué coño pasa aquí? ¿Tengo que dispararle a eso o...? ¿No tiene que haber alguna manera de subir o algo? Tengo que haber alguna manera de subir... ¿Has visto caer un helicóptero? Sí, has visto caer un helicóptero, tú lo has dicho Bueno, bueno, ¿y ahora qué? Eso huele a robot, sí Oye, mira, ya sabemos para qué era el lanzacohetes Eso huele a robot Pero no se lo voy a echar todavía Quiero ver, a ver, cómo cambiaba las granadas Así Y esto, ahí Vale, ahora que está ahí aturdido Vale, cojo yo y fallo Va, que ya me he quedado sin cohetes Es una broma, ¿no? Pues nada, a tiro normal y corriente Bueno, bueno, que me van a matar y todo, chaval Venga, muérete, cabrón Vale, parece que ya está Uy, chavales Esto me está quitando todo el estrés que tenía antes Os lo juro Un estrés que me estaba muriendo Pero no sé por qué me da a mí Que todavía queda... Sí, sí, todavía estoy viendo que estoy aquí Que he quedado al colegio para rato, ¿sabes? Que esto no se ha acabado, ni mucho menos Un poco de ayuda Tu puta madre me había dado ayuda Estoy aquí que me estoy cagando de miedo Y mis compañeros, ¿por qué nunca están al lado mía? ¿Qué clase de compañeros son estos? Joder Joder, me cago en vuestras castas con el Fiat, ¿eh? Yo creo que lo hubiera pasado un poquito mejor Con el de The Space Vale, por aquí nada El de The Space por lo menos no da tanto... Tanto miedo O me da sus sustitos Pero no de este tipo, joder Será por aquí enfrente, ¿no? O puede ser, sí Habrá que seguir por aquí arriba Algunos me decíais que el personaje se movía como raro Y sí, la verdad es que Yo cuando lo jugué en su época Igual es porque por aquel entonces No estaban tan refinados los controles Ni... Ni... Había tanto juego con un control así tan bueno, ¿no? En shooter Porque la gran mayoría tenían control así bastante meh Menos los Call of Duty y eso Que iban saliendo Porque ni siquiera los Battlefield antes De los Bad Company La verdad es que El control No tenía nada que ver Que por ejemplo con el del Battlefield 3, ¿no? Que te pones el Battlefield 3 y se juega... Se juega de lujo, vaya Pero te pones el Bad Company 1, por ejemplo Y... Y el control horrible De hecho, yo me acuerdo Cuando iba a ser Bad Company 2 con un colega Dijimos, vamos a poner el 1 Y así nos vamos acordando de algunas cosas Por aquí ni nada Oye, algo tiene que haber Porque yo a algún lado tendré que ir, ¿no? Y no voy a bajar otra vez Uff, qué mal rollo Qué mal rollo Claro, que tiene una granada o... Todo esto que estoy aquí usando Estoy cambiando de arma Me estoy poniendo de los nervios, lo juro A ver, coño Ponte esto Y la granada se cambiaba así Vale, pero yo qué mierdas Tengo que hacer aquí Encima tengo al puto gato Haciendo ruido detrás mía, tío Que me están dando unas ganas De meter una puta hostia al gato A ver, así se abre eso No, tío Pues tiene que haber otro camino por cojones Porque vaya Por ahí no puedo entrar Y por ahí no tendré que tirarme, ¿no? Porque... Ah, sí, bueno, claro Tendré que pasar por allí Ryu, cállate de la puta boca Que me estás poniendo de los nervios, cabrón Que bastante tengo ya Con los ruiditos de... Del juego Uff, qué susto, chaval Ya pensé que me iba a salir alguna cosa A reventar, venga Además, este juego tiene Un problema técnico un poco raro Bueno, raro no Es bastante común, ¿no? Y es que... Uy, qué poca gana tengo de esto Y es que hay veces que va muy, muy fluido Y otras que va como... Como el puto culo, ¿sabes? Y la verdad es que es bastante molesto A este que tiene Escopeta, ¿no? Pues vamos a poner un montón de esto Y vamos a coger Escopeta automática Que nos va a venir bastante mejor Su fusil en mano Linterna, por favor Que esto se está empezando a poner oscuro Y no me gusta Uff, más colegio no, tío Por favor Que se acabe este capítulo Que ahora está habiendo muchos tiros Y me da a mí que va a dejar de haber tiros Vamos a tener otra vez mal rollo Uff, tío Qué mal lo ha pasado en esa parte Te lo juro Bueno, esto parece que ya va al aire libre Así que no creo que Vaya a haber mucho más mal rollo Aunque esto se está moviendo otra vez muy oscuro Y no me hace gracia ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir al helicóptero o algo? Uff, qué mal rollito el helicóptero, tío Yo ahí no entro, ¿eh? No, 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 no Ni de chus, chaval No sé qué coño tengo que hacer aquí Pero... En teoría tendré que entrar, digo yo Bueno, pues nada Vamos a ver que... No, si me cortará y todo Aquí la mierda esta Pero aquí no puedo entrar, ¿no? Sí No, aquí no puedo entrar Entonces, ¿qué mierda tengo que hacer yo ahora aquí, tío? ¿Será por aquí o algo? No, por aquí no hay nada Hay un helicóptero que está roto Aquí lo único que hay es esto Que no puedo hacer nada Hostia, chaval Pues algo debe de haber, ¿no? Ah, vale, joder Si es más grande Uff, qué mal rollo da esto, chaval Miramos a sitios oscuros Ah, mira Ya tenemos compañeros Menos mal, joder Sí, a verlo, qué duro Ay, 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 qué mal rollo ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno Ah, puta, 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 puta Ya ni cuando estoy con los colegas Joder, vete a tomar por el puto culo Zorra O sea, el Kegan ese también tiene Movidas raras, ¿no? Uf, se acabó el capítulo, tú Mira, si pudierais ver las manos En serio Yo creo que si las pego No se quitarían una de otra Os lo juro Joder Que nueve minutos más chungos Los primeros del capítulo Coño Dios Bueno, vamos a ver Cómo empieza el siguiente Más colegio no, tío Claro, y tú tienes que ir Colegio solo Un tiro de pegar al Kegan Y ya ni vas a ningún lado Pues nada, chicos Este ha sido el capítulo de The Fear Espero que os haya gustado Por vuestras castas Espero que lo hayas disfrutado Porque yo os aseguro que yo no lo he disfrutado Bueno, realmente sí Porque me lo paso bien jugándolo Pero joder, qué mal se pasa con los sustos esos Coño Y nada, eso es todo Ya nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra